Les voy a hablar de cinco cosas que seguro no saben ustedes de la cirugía de mentón. Es esta sección que he llamado en pocas palabras. Lo primero, existen dos formas de aumentar la proyección del mentón. Una es con implante, tal vez la más sencilla, y la segunda es avanzando el hueso. Es una alternativa un poco más compleja pero pues es la indicada en varios casos. La siguiente es importante no sólo elegir el tamaño sino también la forma del mentón. Existe todo un catálogo de tamaños y de formas. Existen mentones cortos, mentones largos, mentones puntudos, mentones cuadrados y pues ya se imaginarán qué raro se vería una mujer con un mentón muy cuadrado o un hombre por el contrario con un mentón muy puntudo. Por eso siempre hay que escogerlo adecuadamente. La siguiente es que el implante se coloca por dentro de la boca o por debajo del mentón. O sea existen dos tipos de abordaje. Uno es por acá y el otro es por acá. Pues mi abordaje favorito por supuesto que es por dentro de la boca. Realmente me parece curioso que todavía haya tantas personas que lo ponen por acá. Realmente esa cicatriz es bien discreta pero pues bueno mucho mejor si se puede hacer oculta. Bueno la siguiente cosa que de pronto ustedes no saben es que el procedimiento es rapidísimo. Tarda 20 minutos así como suena. Realmente es que uno abre la incisión, crea un bolsillo, controla el sangrado, cuida el nervio, lo muy importante. Este bolsillo lo crea uno justo para que el implante casi quede apretado, no se mueva. Uno igual pone unos puntos de fijación, luego uno fija todo el plano muscular, cierra la mucosa y estuvo listo. Así de sencillo. Bueno, la siguiente cosa que de pronto no saben es que los implantes también se utilizan como técnica de camuflaje y consiguen excelentes resultados. Eso sí es fundamental escoger adecuadamente al paciente. Hay pacientes que tienen problemas óseos pero con poner un implante como camuflaje se puede ocultar esta digamos que esta deficiencia de mentón. Eso sí hay que escogerlos muy bien porque cuando el problema es grande en la oclusión, en la mordida, pues muchas veces es mejor hacer un avance del hueso. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Estén pendientes para más noticias.